Lo primero que hay que poner en manifiesto es que COVID ha demostrado que las personas, los ciudadanos, somos confiables y también las personas con discapacidad. Que podemos contar los unos con los otros, las unas con las otras y que podemos tejer redes de ayuda y de cuidado donde muchas veces no llega la planificación ni las estructuras ni los gobiernos. Y no te hacen falta la mano amiga. Me llamo Carla, soy de San Sebastián, pero me considero pues una persona un poco que pertenece a todos los sitios del mundo. Me gusta mucho viajar y bueno, me gustaría poder aportar algo a este proyecto si se puede. Siempre cuando organizamos ocio o intentamos buscar alternativas para dar esa vida de calidad, nos damos cuenta de que el ocio nocturno es una carencia. En nuestra comunidad. Yo soy Titi, vivo en Bilbao y bueno, pues soy un poco curiosa a ver qué podemos hacer, qué podemos aportar aquí. Y la propuesta ahora, juntos y juntas, vecinos de la Orotava, que tenemos una necesidad común, porque no nos juntamos y pensamos cómo hacerlo. Donde queremos eso mismo, construir comunidad, conocer el barrio, intercambiar, contribuir, conocer a nuestros vecinos y vecinas. Queremos poner todo nuestro esfuerzo en conseguir que las comunidades estén cada vez más preparadas para ser inclusivas. ¿Por qué queremos generar estas comunidades más cercanas, más amables, de alguna manera también más inclusivas? Nos encantado y con ganas de participar en la experiencia de construir barrio. Vamos a construir comunidad todos juntos. Escribáis cómo es vuestro barrio. Solidario, acogedor y comprometido con la música. Entonces casi todos sus vecinos se conocen y su gente son muy cercanas y también solidaria. Cómodo y luego muy completo porque tenemos todos los servicios. Tenemos la buena costumbre de organizar comidas y diferentes festivos populares. Siempre hemos venido a vivir al centro porque el centro ha sido y es en un sitio, en un espacio bastante libre y de bastante respeto a mi colectivo. Y vamos a mapear lo que llamamos activos, que insisto, pueden ser lugares o personas que contribuyen a la comunidad. También la importancia de mapear para situar los lugares, los entornos y espacios de nuestro vecindario en el mundo. Es mirar de otra forma, que es lo que os digo aquí, ¿no? Mirar de otra forma a los vecinos que tenemos al lado y que no hablamos en ocasiones con ellos. Mirar de otra forma espacios que ocupamos cada día. Pero la cosa buena siempre es lo mejor, que es cariño de los demás. Ahora, la segunda pregunta sería, baja un dedo si te relacionas muy poco con las personas que viven en tu barrio. Baja un dedo si tienes pocas oportunidades para conocer a gente nueva. No era como antes que pasabas por al lado de un vecino igual, ni nada, ni hola, ni adiós. Y a mirar más por nuestras ventanas, a fijarnos más en quiénes son nuestros vecinos, incluso en los primeros días de desescalada, a poder pasear por calles y descubrir diferentes lugares. Veo las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, que salen con sus propios padres. Gente pasando por los perros, padres y madres con los niños. Queremos que algo pase. Yo lo que quiero para tener bienestar de ellos, unas normas y unas conductas. Y como ser eminentemente social, necesitar relacionarse. A partir de las relaciones ir tejiendo, ir tejiendo iniciativas, ir tejiendo acciones conjuntas. Es como un dominó, tocas una pieza y se empiezan a mover todas. Las personas o sí, o igual, o ven a la gente. La comunidad se construye cuando las conexiones suceden. Sí que es cierto que existen muchos programas en colaboración con diversas entidades en las que participa todo el barrio. Bueno, de la asociación y de todos los vecinos del barrio, porque se han unido a nuestra lucha, a intentar conseguir siempre la mejora del barrio. Los grupos de personas del centro acuden, no al restaurante, sino al comedor social, como voluntarios. Poner sillas y sacar pasteles a la calle. Decirle a otro lo bien que lo ha hecho y lo importante que es que esté aquí conmigo. Aportar con lo que tienes y puedes. Contar lo que haces, lo que te gusta, lo que te preocupa. Conectar a las personas en redes sociales. Poner una nota ofreciéndote a ayudar en tu escalera de vecinos. Pues a mí las herramientas me han resultado, algunas me han resultado un poco difíciles, sobre todo la de acoger e inventar. Que esta herramienta debería de estar en lectura fácil para que todos la pudiéramos entender. Yo estoy convencido de que va a haber más Construye Comunidad, que vamos a volvernos a encontrar, que vamos a generar propósitos, que vamos a crear proyectos y que vamos a transformar los barrios. Pero también aquellos lugares donde a veces nos sentimos, nos sentimos encapsulados. Que son muchas veces instituciones que hemos creado y que hemos ido construyendo como espacios cerrados y que están llamadas a ser ventanas y puertas. Puentes para encontrarnos. ¡Aquí nos vemos! Gracias.